Más de uno, espera O es cera o es pastel En cabina, que va bonso Más de cabina Ya, se rompió la foto por todos los otros Sí, por eso Perdón si soy intrudente Y alante de la gente Te reclamo de repente Con la supuesta gente Se viciaba de tu amor Más de uno, güey No, pero por eso Oh, ya ves Como en los rocas de hadas Tu historia fue contada Tú eras una princesa deiana Y yo el rey que está tomando En un prestigio Te voy a vivir con el miedo Vete, 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 güey No te ahogas, no te ahogas No te ahogas, no te ahogas Y se va a salir No te ahogas No, no te ahogas No te ahogas Te ahogas No te ahogas Somi Aguante un poco Te ahogas Aguante un poco Adiós 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 Ya me dio un permiso Desde luego siento el frío De tu amor Ahí es el que lo agarra allí ¿Qué digo? No te ahogas No te ahogas No te ahogas No te ahogas Pero dile que no me dio cuenta Que nadie me estaba, dile Ya se ahogas Pero dile que no me dio Porque yo me agaché Quizás te denuncié un momento para humillarme Pero en mi subacente estoy consciente que es el tarde Tengo un pas a los deseos y la ilusión Porque tienes un nuevo dueño Y aquí estoy yo Con una misma expresión Pero si soy imprudente Y de verdad es que la gente Pero te amo de repente Como es que supuestamente Saben que hay No te ahogas Sin embargo En ti y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa viada Y yo ero enrique tanto más No es que...